El diálogo social promovido por la OIT no ha sido utilizado por el gobierno de Costa Rica, cuyo estilo es imponer sus decisiones utilizando sus potestades de imperio. Esta actitud gubernamental se refleja en el informe que hizo el gobierno sobre el cumplimiento de la Agenda 2030. Este informe se elaboró de manera inconsulta, sin tomar en cuenta al comité consultivo, donde la Confederación de Trabajo del Regno Nuevo tiene un espacio. Pero sí tomaron en cuenta al sector empresarial. Sobre el incumplimiento del trabajo docente, de la violación a las libertades sindicales, de los derechos humanos y el no combate a la pobreza, no se refleja en este informe. Por eso la Confederación de Trabajo del Regno Nuevo plantea formal disenso. Gracias. 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 Gracias.